Victoria histórica de los defensores del matrimonio gay en Estados Unidos. El Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial del país, ha declarado inconstitucional una ley de 1996 que definía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. La llamada ley DOMA impedía que los matrimonios entre personas del mismo sexo disfrutaran de los mismos beneficios fiscales, médicos y de pensiones que el resto. Es un día maravilloso para Estados Unidos, decía el abogado y presidente de la Fundación Americana para la Igualdad de Derechos. Hemos dado un paso hacia el cumplimiento de la promesa que recoge nuestra Constitución de que todas las personas son iguales y tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Además, el Supremo ha frenado la Proposición 8, una ley votada en referéndum que impedía la celebración de bodas gay en California, al reenviar a la justicia californiana la apelación de un caso en el que la aplicación de la norma quedó en suspenso. Estamos decepcionados con la decisión del Supremo, decía el abogado de una de las partes, pero felices de que la Proposición 8 siga siendo una ley del Estado de California. Mientras se resuelve este asunto en tribunales, las bodas gays podrán reanudarse en California, uno de los 13 estados del país donde es legal. Paul Katami y Jeff Zarrillo eran dos de los demandantes. Finalmente, hoy puedo mirar al hombre que amo y decirle, ¿Quieres casarte conmigo?